Y mire, vamos con más información, el presidente municipal Carlos García Villaseñor reiteró su compromiso de iluminar y construir una ciclovía, esto en la carretera estatal Silaoba-Geodebonillas, para dar una mejor movilidad en esta importante carretera, este acceso que conecta la mancha urbana allá por la zona de la colonia Los Ángeles, con estas importantes comunidades que están allá para esta zona sur del municipio. Dio a conocer que una vez que terminen los trabajos de reencarpetamiento en la carretera, estos que se están realizando en la actualidad, pues estará dando el siguiente paso y este ha sido el poder analizar y revisar a través de obra pública lo que se tenga que hacer en el tema de la ciclovía y por supuesto el alumbrado público. Esto será revisado y será atendido en el programa de obra del próximo año. Aquí el otro tema importante es que queremos iluminar todo para poder tener una entrada también igual de iluminada, además prácticamente ya se ha terminado el Banco del Bienestar, ya se ha terminado el programa de la inauguración y va a ser cada vez más transitado eso. Yo le pedí a obras públicas que empezara a ver un proyecto de ciclovía para generar una ciclovía también alterna, que esa no creo que lo alcancemos a este año, pero sí está el proyecto de sacar la carretera hasta Bajío de Bonillas, reencarpetarla completo y sacar esa ciclovía antes de que nosotros nos pongamos. García Villaseñor, antes de terminar su comentario, resaltó que para este reencarpetamiento de la carretera Silao Bajío de Bonillas, en su primera etapa se está realizando una inversión de alrededor de 2.5 millones de pesos y que bueno, se espera que este tipo de trabajos se siga extendiendo, sobre todo aquellos lugares donde haya pues este tipo de problemática. Decir que aclaró y puntualizó el presidente municipal que no se trata de tapar los baches solamente, se trata de reencarpetar un trabajo mayor para que sea más duradera esta obra, sobre todo ahí en esta carretera que ya verdaderamente estaba complicado circular por la zona. ¡Gracias!